El Ballet Imperial Russo llega a Morelia el próximo 15 de junio para presentar en el Teatro José María Morelos la obra del Quijote de la Mancha en su única función de gala a realizarse a las 19.30 horas, informó el empresario Cristian Quintero. El Imperial Russian Ballet es un ballet muy importante en Rusia, que en esta ocasión presentan el Quijote, pero es su segunda participación aquí en la ciudad de Morelia. En esta ocasión son tres actos completos con la novela que todos conocemos. Con 50 bailarines en escena, el clásico de Miguel de Cervantes Saavedra podrá ser disfrutado por los asistentes en una obra llena de música y ballet dividida en tres actos. Estamos hablando que son alrededor de ocho escenas las que se van a presentar, todas las escenografías son hechas a mano, como en este caso es conocido que los rusos hacen sus propias escenografías. En esta ocasión es el Quijote completo, vamos a tener a estos personajes que todo mundo conocemos, como el Quijote, como Aldonza, como Sancho Panza, todos. Esta es la segunda ocasión que el Ballet Imperial Russo está de visita en la capital michoacana con costos para todos los bolsillos. Costos, tenemos costos de 600 pesos, de 400 y de 300 pesos. ¿Cómo cuánto durará la función para que hayan preparado? Mira, más o menos dura alrededor de unas dos horas, 40 minutos, casi las tres horas, porque como les repito, es una obra completa. Intermedio sí, entre cada acto hay intermedio. Los actos completos no se permite la entrada y la salida de la gente. Para quienes deseen acudir, los boletos se encuentran a la venta en la taquilla del teatro, así como al teléfono 232-4400. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.